¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. La desaparición de personas en México es un problema que se vive desde hace muchos años y hasta la fecha sigue sucediendo con total impunidad, lo que obliga a que tanto Naciones Unidas como la Comisión Interamericana mantengan una constante observación y exigencia de resultados a nuestro país. Es el caso del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, órgano integrado por 10 expertos y expertas internacionales que dan seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los países derivadas de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Esta convención inició su vigencia en 2010. Este comité realizó la primera revisión del cumplimiento de México sobre desaparición forzada en 2015. Y a partir de ahí, en tres ocasiones, el gobierno mexicano ha informado sobre los avances en la atención a las recomendaciones que se le hicieron. Luego de estos tres informes escritos, el comité consideró necesario invitar a las autoridades mexicanas a un diálogo directo y público para evaluar la situación del país. Este encuentro sucedió el 9 de noviembre pasado y le precedió un diálogo entre los expertos y expertas del comité con una delegación de víctimas y organizaciones mexicanas. El 19 de noviembre, el comité dio a conocer las observaciones finales resultados del proceso. En ese documento se reconoce como positivo que se haya aprobado la Ley General sobre Desaparición, que exista un movimiento de víctimas articulado, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se mantenga pendiente de las desapariciones y que el gobierno por fin acepte que las medidas cautelares, es decir, las medidas de búsqueda o de protección de personas en riesgo ordenadas por el comité, son obligatorias. Por otro lado, lamenta que se mantenga la confrontación sobre un par de asuntos. Uno, que México aún no acepte que este comité pueda conocer de casos individuales. Y segundo, que mantenga su negativa para que el comité visite el país. El resto del documento plantea un paquete de 62 recomendaciones, entre las que destacan que se formule un plan preciso, integral y verificable de implementación de la Ley General de Desaparición, asegurando que comprenda las acciones necesarias a nivel federal, estatal y municipal y que asegure la permanente participación de las víctimas. Segundo, que se hagan mejoras a la ley para que efectivamente se consideren las responsabilidades penales de los superiores jerárquicos. Es decir, no quedarse solo con quienes realizan las desapariciones de manera material, sino investigar irresponsabilidad a autoridades de alto nivel que planearon dicha práctica o que sabiendo de su existencia no tomaron medida alguna para detener las desapariciones. Este fue una de las exigencias de las víctimas durante la discusión de la ley. Pero las autoridades de ese entonces lo excluyeron. El comité también recomienda tomar medidas para tratar de manera adecuada las desapariciones de personas migrantes, sobre todo provenientes de Centroamérica. Asimismo, exhorta a las autoridades mexicanas a que consideren la salida progresiva de las Fuerzas Armadas de las Tareas de Seguridad e inicien el proceso de fortalecimiento de las policías civiles. El seguimiento que ha hecho el comité a lo que sucede en México ofrece los elementos necesarios para diseñar una ruta de trabajo que permita poner un alto a este terrible crimen. Y lo logra, entre otras cosas, porque escucha a las víctimas y a las organizaciones civiles. Muchas gracias. 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 Gracias.